Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. También quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista, no es la posición del Partido Socialista. Gracias por ver el video.